Música En el CENASA, junto con el INAL, viene acompañando a las universidades en esto de fortalecer la inocuidad de los productos que se ofrecen en las ferias, en los espacios de ferias que tienen estas universidades. Para hacer esto, como que se abordaron dos grandes puntos. En principio, todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas, digamos, lo que tiene que ver más con el proceso en sí, las buenas prácticas de manufactura, las barreras sanitarias mismas que se pueden manipular mediante los productos. Y, por otra parte, todo lo que tiene que ver con los temas administrativos, como los registros, registro de establecimiento, registro de producto y los requisitos sanitarios que están establecidos en el Código Alimentario Argentino. Después, bueno, las universidades que están dentro de este proceso son las universidades principalmente las de la provincia de Buenos Aires, entre ellas la Universidad de Buenos Aires, la de La Plata, La Matanza, Quilmes. Entonces, lo que se trata de hacer en este trabajo es de fortalecer las experiencias técnicas que tienen las universidades con el foco sanitario, digamos, que tenemos nosotros como organismo sanitario. Mediante este trabajo, lo que se llegó fue a que ahora, el 7 y 8 de agosto, se van a estar dando las Jornadas de la Agricultura Familiar. Entonces, mediante este trabajo, lo que se hizo fue incorporar en estas Jornadas de Agricultura Familiar, el tema de las ferias universitarias, ferias de alimentos en los espacios universitarios. Principalmente se va a estar tratando el 8 de agosto, bueno, donde va a haber un espacio de taller junto con los productores, donde se espera poder sacar información de los procesos mismos para ahí fortalecer todo el tema de inocuidad y poder brindar alimentos sanos en las ferias. Y, bueno, un espacio de panel, donde va a haber un representante de INAL, de SENASA, un representante de las universidades, de los productores y un feriante. Los invitamos a participar de las Jornadas de la Agricultura Familiar en la Facultad de Veterinarias de la Universidad de La Plata, el 7 y 8 de agosto, de 9 a 17. Y, bueno, el 8 principalmente, vamos a estar tratando este tema de las ferias de alimentos en las universidades.